...tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y les damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Se asiente, se disfruta y se ve. Es uno de los escenarios más impresionantes en esta parte del mundo. Pónganse cómodos, amigos. El partido ya arrancó. Madrid ante Valladolid. Brahim Díaz. Brahim Díaz busca atacar por el lateral. Lucas Vázquez. ¡Ah! ¡Qué lindo lo que hizo! Salen de contragolpe. La juega profunda. ¿La aguantará? Allí va, le da desde ahí. Estupenda respuesta del arquero. Qué instinto, qué ubicación, qué calidad para atacar. Ahí está el cabezazo. La resuelve reventando esa pelota. Es todo mérito del defensa. Intuyó hacia dónde iba a ir ese disparo y se ubicó en el lugar justo para evitar el gol. ¡Ah! Modric recibe en zona. Ahí va, oportunidad de gol. El uno, el uno, el uno. ¡Salvada monumental! Ojo que esta no es una atajada cualquiera. Lucas Vázquez. Valverde. Ahí va el disparo. La saca corta. Le va a pegar. Ahí está el gol. ¡Ejol! ¡Gol! 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 Antes de que llegara la pelota ya sabía lo que iba a hacer. Pensaron que no la podía controlar, pero lo sorprendió a todos y metió ese remate fantástico que ha terminado en gol. Amigas y amigos, este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el propio arco para no sufrir. Pase largo por arriba de todos. Llega justo quirúrgicamente para rechazar. Modric. ¡Gol! ¡Gol! En el juego con ese pase largo. ¡Qué bien se desmarcó para recibirla por fuera! Conduce pegado a la línea. Puede meter la pelota en el área. ¡Qué impacto! Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Brahim Díaz. Le ponen el cuerpo para moverlo. Es un pase que rompe la defensa. ¡Pasó muy bien! Lo toca, sí, lo toca. Es falta. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí. ¡Estupendo salvado equipo! ¡Fenomenal el arquero! ¡El delantero le pegó fantástico! Pero aquí el mérito es todo el arquero. ¡Y le da de ahí! No le puede quitar el balón y le comete falta. Señoras y señores, llegó el final. Nos vamos al descanso. Ambos equipos se retiran a los vestuarios. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. A no confiarse. Tienen que estar satisfechos con lo hecho en la primera mitad y sobre todo con el resultado. Pero todavía queda la segunda parte y no es fácil mantener ese ritmo con la misma intensidad. El marcador indica 1-0. En los próximos 45 minutos habrá mucha emoción seguramente. Acomódense en el sillón y no se muevan porque el segundo tiempo ya está en marcha. ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores, ¡Gorazo! ¡Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador! Y se tiene fácil controlar la rebota, tomó el cuerpo y sacó un remate tremendo. Parece sencillo, pero créanme, no lo es. El encuentro está 2-0. Están pasando un gran momento. Con una ventaja de dos goles, no tienen por qué volverse locos para buscar el siguiente. Se reanuda el juego desde el lateral. Levanta la cabeza y mira. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Se anticipa y la deja del área. ¡Ahora saque de banda! Balón largo hacia los delanteros. Corte el balón y frena el avance. Estaba muy bien ubicado. ¡Cross! ¡Falverde! ¡Alaba! ¡Cross! ¡Falverde! La juega hacia arriba. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Y se animó a encararlo nomás! ¡Pero qué bien plantado el defensor! Bueno, es evidente que le sobra confianza. Quizás lo que le falta es criterio. ¡Falverde! Arájim Díaz. Para el permane. ¡Falverde! 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 ¡Tire un pelotazo largo! La abre al sector izquierdo. Buen pase. Gran maniobra la tiene pegada. Pase largo hacia la zona del córner. Enorme pegabezazo terrible. Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. Lucas Vázquez. Le ponen el cuerpo para moverlo. Tiro libre por esa dura falta. Y levanta la pelota. Esta puede ser buena. ¡Ay, ay! ¡Qué lástima! ¡Una pena! ¡Una pena! ¡Habrá dos minutos más de tiempo adicionado! ¡Es todo por hoy, amigos! Allí están los técnicos saludándose después del silbato final del árbitro del encuentro. Todo esto es mi vida. ¡Á variants de敢 desejar! ¡Gracias! ¡Don't los permanently en with UNA!